Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Global Brine? Espero que se la estén pasando bien. Nosotros estamos contentos de iniciar otro video para todos ustedes. Y bueno, como ustedes vieron en el título de este video, pues seguimos con los obsequios, los regalos, los premios que nosotros como canal les conseguimos a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Porque gracias a su audiencia y que nos estén viendo, pues seguimos creciendo. Y la única forma que nosotros podemos retribuir esa aceptación y ese cariño de estarnos viendo y aguantando en cada video, pues es consiguiendole promociones, regalos para todos ustedes. Entonces, antes de seguir con el video, y ustedes sepan quiénes son los que nos apoyaron en esta promoción, pues le estamos pidiendo que este video tiene que llegar a 40 likes. A 40 likes creo que es el más interesante. Nada más es llegar y pónganle su like y un comentario de quiénes son, de los creadores que voy a decir, quiénes son los que ustedes conocen y esa va a ser la forma en que vamos a empezar a tomarlos en cuenta para esta gran promoción que vamos a tener en otros videos. Pero ya desde ahorita empieza el reto de conociendo a estas tres personas y para que entren a las promociones y rifas que ellos, con toda la voluntad y el entusiasmo, pues están participando y apoyando a este canal. Y bueno, quiero mandar un fuerte saludo a nuestros amigos peruanos y a nuestros amigos de República Dominicana que cada día nos están viendo mucho más por esos lados y pues la verdad es que estamos lejos, pero gracias al YouTube ya somos pues casi, casi amigos y nos sentimos cerca de todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos, amigos peruanos y amigos de República Dominicana. Bueno, pues también quiero agradecer ampliamente a la persona que estuvo conmigo desde hace cinco años aproximadamente, empezando con este proyecto que fue Global Drive. Ella es Carla, ella estuvo conmigo pues apoyándome en la cuestión de los videos, de las ediciones, de algunos contenidos. Cuando teníamos las páginas anteriores, pues ella hacía todo el contenido y la verdad es que yo como Global Drive estoy súper, súper agradecido con ella por muchísimas cosas. Pero pues hoy ella tiene que empezar otros proyectos de vida, otros proyectos profesionales y bueno, yo también quiero verla pues que siga creciendo, ¿no? Y la verdad es que todo lo que empieza tiene que terminar y en este caso pues ella acabó ya su ciclo aquí en Global Drive y yo pues te deseo todo lo mejor y quiero que profesionalmente en tu vida pues sea lo mejor y pues que en tu vida personal pues échale muchas ganas y sé que te va a ir muy, muy bien y la verdad es que te deseo lo mejor y muchísimas gracias. Vale, Carla, échale ganas. Y bueno, ya para empezar este video pues vamos a hablar sobre lo que es los peces beta. Los peces beta, como ustedes saben, bueno, pues es un pez que es muy, muy comprado y ahora en la actualidad mucha gente se dedica a criar del pez beta. Como ustedes oyeron en el título pues vamos a, al final vamos a hablar sobre tres creadores que la están haciendo en grande aquí en México y bueno, pues no queda decirlo son mis amigos o mis este personas muy allegadas a este canal y por eso voy a hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del pez beta lo que nosotros hacemos en Global Drive pues es tratar de llevarles a ustedes los mejores alimentos de peces y en este caso pues tenemos una gama importante de alimentación para peces beta. Como ustedes saben los que se dedican a criar y los que quieren empezar a criar pues necesitamos alimentar a nuestros peces de acuerdo a la etapa de crecimiento de estos hermosos peces los peces beta. Ustedes saben que más o menos pues las etapas de crecimiento serían alevín sería juvenil y sería adultos, ¿no? Y después sería la etapa reproductora. Entonces vamos a dejar que pase el del agua y seguimos con el video. Y entonces ya que tenemos las etapas de crecimiento del pez beta pues nosotros como Global Drive pues tenemos los alimentos especializados para cada etapa. Recuerden que para alimentar al pez beta es bien importante es bien importante la alimentación viva. O sea, sí o sí tenemos que darle en alguna ocasión tenemos que darle pues por ejemplo tubifex, tenemos que darle artemia, pulga de agua y otro sin fin este gusano de avena. Hay muchísimos alimentos vivos que están destinados para poderse los dar y que no les cause ningún daño. Lo más importante es la dieta como cualquier dieta para cualquier ser vivo tiene que ser variada. ¿Por qué? Porque pues en su hábitat pues también tienen diversidad de alimentos y eso es lo más importante para que no se enferme y no este y tenga un mejor crecimiento. ¿Sale? Entonces siempre es recomendable los alimentos vivos. ¿Ok? Y bueno, nosotros como Global Dry Rapidísimo lo que nosotros podemos ofrecerle de nuestros alimentos en la etapa de Alevín nosotros tenemos dos alimentos tres alimentos importantes que sería el quiste de artemia que es donde ustedes saben que nace el náucleo de la artemia viva tenemos el la artemia descapsulada que ese ya es un alimento que se da totalmente directo ya viene deshidratado y es la artemia descapsulada es el náucleo limpio ya viene totalmente listo para dárselo a los Alevines y tenemos también desde esa de esa gama o de esa etapa de crecimiento tenemos Alevín Plus Alevín Plus es un alimento especializado que viene del tamaño adecuado para la boca de un pez beta de muchos peces cíclidos que tienen la posibilidad de podérselo comer los únicos que van a costarnos un poco de trabajo en la cuestión del Alevín Plus serían por ejemplo los peces cebra que tienen cuando nacen son muy muy pequeños y algunos tetras pero de ahí en fuera el Alevín Plus sirve perfectamente para muchísimos este tipo de peces y nada más es cuestión de que ustedes nos pregunten y nosotros pues les damos la mejor información si es adecuado para su tipo de Alevín ¿sale? y bueno viene la etapa de juvenil y ahí nosotros le estamos brindando lo que es la hojuela negra la hojuela negra pues es un alimento súper súper importante que muchos creadores ya lo están usando ¿por qué? porque esa base de artemia viene con carotenos viene con algas y viene con muchísimos lípidos ¿para qué? pues para provocar que les ayude al crecimiento adecuado de sus peces y después tenemos la etapa adulta donde nosotros les ofrecemos pellets de 3 milímetros muy pequeñitos de .3 milímetros perdón ¿para qué? para que se lo puedan dar a sus poesías la etapa adulta y de producción y bueno puedan tener unos peces de calidad esos son los alimentos que nosotros estamos usando de acuerdo a las etapas también manejamos por ejemplo la extaxantina vitamina C y otro tipo de alimentos que nos ayudan que nosotros les llamamos aditivos ¿por qué? porque se pueden adicionar a los alimentos que nosotros ya tenemos en la gama de Global Drive ¿sale? y entonces bueno pues esos son los alimentos que nosotros manejamos de acuerdo a la etapa de crecimiento de estos hermosos peces que son los peces peto y bueno pues ha llegado el momento pues importante de este video que vamos a hablar de 3 amigos que pues se subieron a este a este barco a este a esta promoción como ustedes saben este nosotros tenemos aquí la vamos a poner nosotros tenemos ya una página que se llama globaldrive.com.mx globaldrive.com.mx y ahí hay una sección que se llama patrocinadores ¿vale? patrocinadores y bueno estas 3 personas que se dedican a crear PCs Beta pues aceptaron el reto de ser nuestro patrocinador de la página globaldrive.com.mx y bueno ¿en qué consiste este ser patrocinador? bueno pues ellos van a estar apoyándonos con obsequios como PCs Beta para todos ustedes ¿sale? y bueno eso está padrísimo porque bueno vamos a adventar en otras promociones y ustedes van a ganarse un Pez Beta de excelente calidad y bueno pues vamos a hablar del primero o de los 3 vamos a hablar porque los 3 no hay ningún orden ustedes saben que los 3 han sido ganadores en algunos concursos del IBC eso quiere decir que bueno pues su calidad ya habla por sí sola ¿no? entonces vamos a hablar de nuestros amigos los que se subieron al barco y es Maxi Betas nuestro amigo Mike de Tribu Beta y nuestro amigo Beta Origen ellos 3 van a estar entrándole a esto de la promoción con Global Drive ellos van a estar regalando peces de acuerdo a las dinámicas que nosotros vamos a estar haciendo en este su canal de Global Drive y ellos son los 3 que van a estar promocionando y regalando peces Beta de gran calidad yo no los voy a entregar eso es algo muy interesante yo no los voy a entregar si aparece la promoción del amigo Maxi Beta ustedes se comunican directamente con él y él se los regala si ustedes sale la promoción del amigo Tribu Beta hablan con él directamente a su página de Facebook y hablan con él y así con este el amigo Beta Origen lo este tanto Maxi Beta como Tribu Beta Mike este están en la Ciudad de México y nuestro amigo Beta Origen bueno está muy cerca de la Ciudad de México pero él está en el Estado de México allá por la zona de Aragón un poquito más adelante y bueno pues esos son los contactos que vamos a tener y yo los invito a que se metan a la página de globaldrive.com.mx patrocinadores ¿por qué? porque de repente van a encontrar ustedes ahí promoción alguna rifa algún obsequio de estos de estos creadores y pues ahora sí que la aprovecho la aprovecho entonces yo los invito a que se metan no sé los días lunes martes de cada semana pues para que vean qué promociones van a tener para todos ustedes y bueno en este video como les digo si llega a 40 likes y a este y a los comentarios que también deben ser mínimo 40 comentarios pongan ahí a qué a quién de estos tres ustedes conocen Maxi Beta este Mike Tribu Beta o Beta Origen y bueno vamos a empezar con la primera dinámica en el siguiente video espérenlo la siguiente ya inmediatamente el siguiente video va a ser la primera dinámica donde vamos a regalar un pez de cada uno de estos creadores ¿sale? entonces para yo poder aventar el siguiente video pues lo que queremos ver es que este video pues llegue por lo menos a los 40 likes y los 40 mínimo 40 comentarios y ustedes ya estarán participando en la siguiente ustedes ya pasan como quien dice a la siguiente etapa y síganme en los videos de Global Drive y bueno pues también pónganos ahí o no nos dejen a nosotros también pónganos si les interesan estos regalos estos estas alianzas con estos proveedores con estos creadores y bueno pues también no me queda no me resta más que les darles las gracias a todos ustedes por seguirnos viendo en Global Drive y nos vemos el viernes nos vemos el viernes a las 11 de la mañana en el mercado San Lázaro lleven su tapabocas porque todavía sigue lo de lo de esto de la sanidad y bueno de la cuarentena entonces lleven su tapabocas recuerden que nos vemos el viernes desde las 11 de la mañana ¿por qué? porque vamos a estar ahí en el local 25 con nuestros amigos de Aqua Plantas y bueno también va a haber ahí promociones para todos ustedes y bueno pues este me despido soy Global Drive y nos estamos viendo en el siguiente video luego luego ¿para qué? para empezar a regalar 3 peces de muy buena calidad de nuestros amigos creadores de peces ¿sale? pues pídense mucho nos estamos viendo bye 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 adiós ¡Gracias por ver el video!